Buenas a todos, soy Artic y hoy vamos a hacer el análisis de los altavoces de agua de AMZ Deal. Después de ver el unboxing, muchos de vosotros me pedisteis ver cómo funcionaban, así que os he preparado un pequeño análisis para que veáis los pros y los contras que tienen estos altavoces. En primer lugar, deciros que cada uno de los altavoces tiene una potencia de 3W y no hace falta conectarlos a la corriente, van directamente a un USB del ordenador. Y recordad que en caso de que lo prefiráis también los podéis encontrar en negro. Y pasamos ahora a la acción, a ver cómo suenan. Y bueno, ahora que ya los habéis escuchado bastante y habéis visto lo impresionante que es esto del agua saltando, tendríamos que pasar a los puntos malos. El principal de ellos es que para que empiece a saltar el agua, el volumen tiene que estar realmente alto. He contactado con AMZ Deal y me han dicho que no hay forma de cambiarlo, así que si realmente podéis poner el volumen alto, no hay problema, pero si no, a lo mejor tenéis que tenerlo en cuenta. Ahora pasamos al segundo fallo. Como estáis viendo, estoy preparando el móvil y es que estos altavoces tienen una sensibilidad a las ondas bastante, bastante grande. Si tenéis un móvil con 3G activado bastante cerca, lo más probable es que el agua de los altavoces empiece a saltar sin ningún sentido. Y esto es todo. Pues ya está todo el análisis de estos altavoces. Espero que os haya gustado. Que recordad que le podéis dar un like al vídeo, suscribiros si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.